buenos amigos qué tal estamos en un nuevo vídeo de snowrunner estamos aquí con este jeep vean vean lo tenemos equipado crawler claro que sí estilo crawler vean y nos vamos a aventar por aquí una rutita a ver qué tal qué tal nos va está un poco siento que está un poco peligroso pero pues vamos a ver qué tal nos va si la pasa si la pasa tampoco difícil tenemos que irnos por aquí a la izquierda yo digo que si la pasa tenemos el 4x4 ahí vamos está hecho para esto amigos, para estas rocas pues por aquí vamos a ver si vamos bien por aquí, esta ruta sí se ve que está difícil amigos, como que es puro puro camino así no creo que nos quede mal este y si no, pues a ver qué traemos para rescatarlos y se nos queda ya no quiere pasar ahí es que ya se quiere quedar aquí atorado ahí está, está, ahí está tiene que subir, Raza ahi va está un poco aquí feo el camino, pero sube, pura piedra amigos, pura piedra, y agua, ahora vamos a meternos un poco para esta nave, vamos a meternos un poco, está difícil de caminar, ahí vamos, ahí vamos, toda esta ruta sigue todavía, esta piedra aquí grande, aquí hay más piedras, en el lado será mejor, aquí hay más piedras, aquí están igual a la nave, aquí están igual a este lado, es probable que cada man, aquí vamos a los estrés, extremos, extremos, Seguimos, seguimos. Se me regresa a quedar aquí. Se me atoran las piedras, no hay detalle. Ahora no más amigos. Esta sí es una buena ruta. Vamos. Está extrema, extrema esta. Está difícil. Por ahí tengo otro vehículo que puede que se lo pase. Ahora se tenga tu levadura. Ahí podemos ver. Si lo logra vamos a romper aquí. Se trata de batallar un poco. Y al repente se ha parado, y ahí no es que ya se ha salido. pero hay algo y y y y y Si sale, le digo que se atora, pero si logra salir, este es lo bueno. ¿Cuántos caminos será así? ¿Será algo? ¿Será algo? Es un pedacito el que está así para no entrar al agua. ¿Nos la aventamos o qué? Si sube, hay que ver primero si sube. ¿Está difícil o no es? Ajá, hay piedras sueltas aquí. Hay piedras sueltas, raza. Lo que les digo, aquí pega ahí. Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Si sube, si sube, si sube. Ahí está. Si está extremo esto, amigos. Está difícil, está difícil. Vean, 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 vean. Está batallando ahí. Está batallando ahí. No quiere. No quiere menos ahí. Pásale. Le batalla un poco. No quiere, amigos. Vamos a agarrarnos. Creo que un poco para... Para salir... Montar a la buena aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está. No te vayas a quedar otra vez ahí atorado. ¿Está batallando? No, amigos, si está difícil aquí, eh. Déjenme irles. Digo que este pedazo de aquí... Está difícil, eh. Fíjense a toro, amigos. Ya, vale. Vale, chetos. No debemos caer para allá también. Tengo que darle ahí aquí con cuidado. Tengo que darle ahí aquí con cuidado. Porque también nos podemos caer. Ahí está, ahí está. Ya salió. Que luego se nos atoran ahí. Vean como aquí... Ahí está, ahí está. Pero nomás tienen que hagamos un buen movimiento y salen. Ahí está. Ahí está. Para no acabarnos ahí atorando, amigos. Porque está difícil, eh. Ahí está. Ahí está. Ya salimos, ya salimos. Ahí sí. Pensé que me podía voltear, eh. Ahí está. Aquí con cuidado también, amigos. Porque podemos voltearnos. Vamos. Ahí va. Ahí va. Vamos por un ladito esta o que... Está muy grande. Ya casi llegamos ahí. Vean, vean, vean Ajá, sí la hicimos, Rosa Sí, la pasamos, estuvo difícil, pero la pasamos Y aquí igual es otro pedazo por abajo Por arriba Y aquí por arriba Ahí quedamos estos pedazos de pasos Mégalos por ahí también Ya creo que esta cajita de esta rica Ya creo que esta cajita de esta rica ¿Cómo está eso? Puedes saber Vamos a agarrarnos de este Ahí le damos A ver Vamos a agarrarnos de esta rica 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 Vamos a agarrarnos de este Vean Vean Aquí adelante Aquí se ve un poco más plano Vamos a agarrarnos de esta rica No sé No sé si continúe aquí Y el siguiente video continúe desde aquí O sea Este mismo mapa Pero por otro lado con otro vehículo No lo sé ya veremos Nos vemos en el próximo video amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!